Música Laurita Fernández siempre se las ingenia para ser la protagonista del bailando, dentro o fuera de la pista. Con varias enemigas concursando, la jurado tiene que inventar cada gala algo nuevo para hacer. Esta vez ninguneó a Mica Biciconte de una forma muy particular. Pero esta vez la pareja de Nicolás Cabré no sacó lápiz y papel, sino una banana, empezó a pelarla y a comerla, haciéndose la que no escuchaba a su contrincante, ahora come una banana, cómela toda e. Luego, Biciconte siguió, decime con quien me peleo, siempre hablas detrás de cámara, si tenés los ovarios, decímelo a mi sin ningún problema, ya que decís que me peleo con todo el mundo. Te empiezo a nombrar, Yasmín Corti, Lourdes Sánchez, Mica Biciconte, Flor Vigna, Marcasoli, son tantas que ya me pierdo. Tinelli le preguntó si creía que habría posibilidad de amigarse con Laurita como lo hizo con Florencia Peña y Mica dijo que no, que con la actriz se había arreglado porque era una persona, adulta, y bromeó, creo que si ahora Laura agarra una banana, la próxima se trae una canasta de frutas. Comió toda la banana Después del baile llegó el turno del puntaje, votación de la señora Laurita Banana Fernández, bromeó el conductor de show, machi y Mica le respondió a la jurado comiendo una manzana y una naranja. Cuando no te pueden igualar te imitan, a ti no a responder Laurita y Mica cerró, es tu interpretación, si tenés dos dedos de frente, es otra.